Hola, esto es mal, esto es mal ahorita. Está mal, pero hay un error para salir adelante. Ahí estamos, estamos... Dios mío, ¿cómo está? Bueno, recaído, recaído, recaído. Pero gracias a Dios. Y a los doctores de la UCI, del Hospital del Seguro. Gracias a Dios y a las enfermeras, los doctores del Seguro Social de aquí de Puerto Viejo. Me pude levantar de esa cama, de esa... De esa... De esa acción, ¿cómo estaba? Estaba feo, feo, feo. Pero todo el mundo me dice, tú eres fuerte, tú eres fuerte. No es por la fuerza de uno. Fue por el poder de Dios que me levanté de ahí, de esa cama. El poder de lo alto. El poder de Dios me levantó de esa cama. Yo estaba... Estaba en UCI, en la Unidad de Cuidado Intensivo. Eso es... Cada ratito estaban las enfermeras ahí. Los doctores pasándome visitas. Las enfermeras cada rato ahí. Poniéndome suero, inyecciones. Me hacían exámenes. Tomografía. Resonancia magnética. Estaba... Electrocardiograma. Estaba al pelo. Estaba al pelo. Gracias a Dios, vea. Ya me levanté de esa cama. Estaba... Gracias a Dios, estaba... Pero vea, ya estoy chévere. Me corté las barbas. Me corté los bigotes. Estoy jovencito. Estoy por... Pimpollo, me dice mi mujer. Estoy es... Papelito, estaba... ¿Sí ven cómo estaba? Estaba mal ahí. Pero gracias a Dios... Me levantó. La gente dice, soy fuerte. Yo no soy fuerte. El poder de Dios... Me levantó de esa cama. La gente dice, soy fuerte. No, no es la fuerza de uno. Es el poder de Dios en uno. Que me levantó de esa cama. Gracias, Señor.